Hola de nuevo, soy Daniela Pipá, alumna del primero AID administrativo y este es el ejercicio 2 del bloque 3. En este ejercicio vamos siempre a trabajar con la carpeta All Together y lo que tenemos que hacer es organizar las facturas por trimestres. En el apartado Documents tengo creada mi carpeta Invoices y la otra de 2019. Dentro de esta voy a crear 4 nuevas carpetas por cada trimestre. Aquí tengo creadas mis 4 carpetas y ahora voy a buscarlos en el año 2019 y voy a seleccionar el primer trimestre. Le doy intro y aquí tengo todas las facturas, control A, las copio. Repito Con el segundo trimestre Contro A, las copio. Con el tercer trimestre. Contro A, la copio. Con el tercer trimestre. Contro A, la copio. Y ahora. Con el tercer trimestre. Y seleccionamos el último trimestre. Después de haber organizado nuestras facturas en la carpeta correspondiente, lo que me pide el ejercicio en continuación es calcular por trimestres la cantidad de ventas con impuestos, sin impuestos y la cuota de IVA. Para ello tendremos que abrir una hoja de cálculo y aquí he puesto el número de la factura y aquí los trimestres. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es, tendré que copiar todos los importes del trimestre y voy a generar un fichero de texto utilizando el procesador de comando. Tecla Windows R, cmd, dir, cd, documentos, dir, localizo. Tengo Invoices y le voy a dar dir, cd, 2019, dir y cd, primer term. Term. Y aquí lo tengo. Ahora voy a generar el fichero de texto. Entonces, sería dir, mayus y factura, el nombre que queremos ponerle, factura, primer term.txt. Verifico que he generado el fichero y ahora en Notepad le voy a dar open. Voy a localizar y vamos a copiar las cantidades manteniendo al pulsado. Y aquí lo tengo. Lo copio y lo pego todo en mi hoja. Lo mismo voy a hacer para el segundo, el tercero y el último, el cuarto semestral. Cede espacio, punto, punto, me vuelvo de atrás, entro en la carpeta 2019. Elijo cd, secundum, ter, dir, y genero el fichado de texto dirmayos, punto, tey, txt. Me voy aquí y verifico que se me ha creado el fichero. Aquí lo tengo, lo abro en Notepad. Notepad, elijo y aquí. Y vamos, eso es del primero. Ahora, manteniendo el pulsado. Copio y lo pegamos aquí. Sigo así para el tercer y cuarto. Estos serían los trimestres con todas las facturas. Y para, selecciono la columna porque le voy a poner decimales y la moneda de euro. Y para, selecciono la columna porque le voy a poner decimales. Y para, selecciono la columna. Y para, selecciono la columna. Y para, selecciono la columna. Aquí tengo mi tabla completada y a continuación lo que me pide es calcular por trimestre la cantidad de las facturas con impuestos, sin impuestos y la cuota de IVA. Entonces, para calcularlo sería sub, abro paréntesis y selecciono toda la columna, hasta arriba. Selecciono y le doy OK. Entro, me da esto entonces. Entonces, para calcularlo, para saber qué vale sin impuestos, sería esta cantidad dividida por 1,921. Entro y para saber sólo la cuota de IVA, es esa cantidad menos la cantidad sin impuestos. Y esto es para el primer trimestre. Voy a seguir haciendo lo mismo para los otros trimestres. Aquí tengo mi tabla completa con todo lo que me pide el ejercicio. Con este paso, este ejercicio número 2 del tercer bloque estaría terminado.